Hoy estamos con un amigo de Argentina, Martín Pelayo. Qué alegría verte por aquí nuevamente con nosotros. Bueno Mauricio, como siempre, siempre me recibís de 10, siempre me mostrás algo nuevo, siempre seguimos conociendo, un placer. La verdad, contamos un poquito porque acá estamos, ¿dónde estamos? Porque esto después, todos me preguntan dónde anduve. Claro que sí, bueno, esto es Coral Springs, vamos a dar un pequeño paneo aquí. Coral Springs, estamos en el condado Broward. Estos son tan houses que vienen con tres habitaciones, dos baños y medio. Tenemos un producto de cuatro habitaciones, producto que entregamos en los próximos dos, tres meses. Es un producto que las primeras familias están viviendo aquí hace tan solo un mes y medio. Así que es una de las comunidades más nuevas que tiene Lennart. Se llama Sunset Trails y estamos en Coral Springs con 144 unidades en total. ¿Qué te ha parecido el área? Me ha encantado, impresionante cómo está terminado. Y con una ventaja que me llamó la atención, que es muy bueno. Bueno, 138 H-Away, expensas para los argentinos. Exacto, muy económico, incluyendo el Clubhouse. O sea, eso ya viene con el servicio de su piscina, su área de juegos y es una comunidad cerrada también que te da cierta privacidad en este caso. Así que vamos a mostrar este video. Martín nos va a servir hoy de moderador, así que él va a hacer el recorrido con nosotros. Ya vamos a unirlo con este video. Mauricio, bueno, acá estamos. Gracias por invitarme. Hoy otra vez tocando la calidad y las cuestiones que tienen las casas acá en Lennart. Hoy con un modelo de casa Cassia, valga la redundancia. Es una planta baja que es un 2.5, tiene tres habitaciones. A mi derecha está el toalete, como le decimos nosotros. Las terminaciones ni hablar, cómo está compuesta las entregas. Y el patio ya con su cerco. Así que ahora vamos y les muestro las habitaciones que tenemos arriba. La verdad que vale la pena recorrerlo y tocarlo, que es lo más lindo de venir a conocer Lennart. Bueno, llegamos acá a la planta alta, cortito y al pie, impresionante su distribución. Un baño para dos habitaciones, habitaciones amplias. Y obviamente la suite más importante de la casa, con su baño incorporado. Una vez más, la imagen habla por sí solo, ¿no? Vale la pena. Lo cierro, Mauricio. Gracias por siempre acompañarme, invitarme. Y una vez más, cualquier duda, estamos para ayudarlos. Si te gusta este tipo de contenido que estamos colocando en el canal, propiedades en el sureste de la Florida, townhouses, casas, villas de Lennart, recuerden que ustedes pueden suscribirse y pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.